...jueves, después de las 13, según verse al documento, pide ampliar su declaración indagatoria. Repito, jueves, después de las 13 horas, será acompañado, entre otros, por su abogado defensor, Miguel Ángel Pierri. El documento también dice que va a aportar nuevos datos y elementos que pueden ser de suma valoración para la jueza. ¿Serán nombres? Bueno, es uno de los interrogantes. Yo lo anticipo para mañana. Viene la CIFED, en realidad regresa, el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas. Van a estar trabajando en la hora cero, y ahora, junto con Carola, les vamos a explicar bien cuál es precisamente la hora cero. Pero se van a sumar, atención con el dato, buzos tácticos de la Prefectura Naval Argentina, en las inmediaciones del campo de Algarrobal. La hora cero, justamente, es la zona del camino que va, desde la ruta 123 hacia la casa de la abuela Catalina. Van a volver a rastrillar y a explorar lodazales, espejos de agua diversos, lagos y lagunas. Este es el anticipo de la jornada que tenemos para mañana, cuando se cumplan 41 días sin noticias de Loan Danilo Peña. Carola, ¿qué es la hora cero? Bueno, la hora cero y también la zona cero, ¿no es cierto? Es exactamente la hora en la que se registra la desaparición de Loan. Es la propia Laudelina la que retrocede, llega a la casa después del llamado de su marido, Antonio Benítez, que había llegado al Naranjal. Y en ese momento se registra el primer llamado de atención y el primer llamado telefónico de Benítez a Laudelina Peña, a su mujer, diciendo, Loan no está, fíjate si está dentro de la casa. Y allí se genera toda la búsqueda, los primeros minutos de esa búsqueda. Recién Lucas mencionaba la ampliación indagatoria de Walter Maciel. Recordemos que, como decíamos antes, todos tienen el derecho a ampliar su declaración indagatoria. La semana pasada lo hicieron también el resto de los imputados, estamos hablando también de, entre ellos, Carlos Pérez. Y tenemos un fragmento muy importante porque él todo el tiempo, claramente, en una declaración indagatoria, el imputado puede mentir. Correcto. Laudelina, de hecho, hizo cuatro versiones distintas. Varias veces. Cuatro declaraciones diferentes. Exactamente. Y lo que dice Carlos Pérez es, somos chivos expiatorios, estábamos en el lugar no indicado y en el momento no indicado también. Si les parece, vamos a escuchar un fragmento de Carlos Pérez. A ver. Me pareciera más simple acusarnos, condenarnos a nosotros, que buscar por otro lado los verdaderos culpables. Es como que nosotros estamos, como dije hoy, somos los chivos expiatorios. Yo me siento así en este momento. Me siento un chivo expiatorio acusado de un crimen que no cometimos y que solamente estamos en esta situación, por lo que dije hoy, la mala fortuna de haber estado en el lugar equivocado en el momento equivocado. y por prestarnos a por ahí, a reunirnos con, a veces, sin descalificar a nadie, pero con cualquier tipo de gente. Sumo algo lo que decía Lucas, él hablaba de la hora cero y de la zona cero. ¿Por qué se va a rastrillar? Bueno, porque la jueza insiste e insiste e insiste y no descarta ninguna hipótesis. La realidad es que no se descarta ninguna hipótesis. Por eso volvió el día sábado a ella misma físicamente, de manera presencial, trasladarse al lugar y demás. Y allí nuestro compañero Lucas Gérez estaba diciendo, ¿no? El tema de la zona, el traslado, el rango entre lo que es la ruta 123, de la cual vos tenés que hacer todo el camino, no solo desde el Naranjal hasta la tranquera, donde comienza la casa de la abuela Catalina, que es donde se dio aquel famoso almuerzo, donde desaparece el OAN, sino también desde la casa de la abuela Catalina del OAN hacia lo que es la ruta 123, que tenés aproximadamente unos 3 kilómetros. Bueno, toda esa zona es la zona cero y también la hora cero es la hora exacta en la que se registra la desaparición del OAN. Fantástica descripción, Carola. Lucas, por último, ¿hubo algún tipo de atractivo respecto a la versión de la Patagonia? ¿Dieron fe allí se vivió como algo relevante o no tanto? Bueno, a pesar del optimismo de la gente, apenas se conoció la noticia, empezaron a llegar algunos vecinos, sobre todo preguntándose lo que, bueno, ustedes estaban hablando anteriormente. ¿Por qué motivo este hombre Ferreira, el suboficial del ejército argentino, si vio presuntamente al OAN, más allá de que haya o no un adulto, ¿por qué no lo retuvo y fue directamente a la policía a denunciar su hallazgo? Bueno, definitivamente lo que me confirman a mí es que habría tenido una suerte de estado de shock o de paralización por el episodio que vive, definitivamente. Y la gente acá, bueno, la verdad es que a esta altura, Paulino, son más preguntas que respuestas. Dejame agregarte esto último. Hoy, hace pocas horas, acaba de terminar el allanamiento en la casa de una oficial de policía de la Comisaría 9 de Julio. Estamos hablando del oficial Noguera. El oficial Noguera, es un apellido que lo suena, por supuesto, es prima de María Luisa Noguera, la mamá de LOAN, y es la persona que fue a buscar a la casa de LOAN las 40 prendas que después se encontraron sin ningún tipo de custodia ni cuidado justamente en esa dependencia de la policía de Corrientes allí, en el esbozo urbano que es 9 de Julio. Impecable, Lucas, como siempre. Gracias. Volvemos al encuentro contigo. Cualquier novedad, naturalmente, sos prioridad como cada tarde. Abrazo grande. Corrección que hacemos saliendo del caso LOAN respecto a...